El hábito de aplicar protector solar es una práctica de la cual no podemos prescindir, ya que previene el envejecimiento prematuro y las manchas a la piel. Su uso está recomendado a partir de los seis meses de edad y el factor a elegir siempre debe ser mayor de 30 y con protección de rayos UVA, los cuales encontramos en el sol y en la luz artificial, la luz azul que se encuentra en pantallas, tablets, celulares y computadoras. ¿Cómo vamos a elegir dicho protector solar? Todo depende de nuestra edad, de las necesidades y del tipo de piel que queramos cuidar. El protector solar se recomienda usarlo todos los días, aplicarlo media hora antes de salir de casa y repetir cada tres o cuatro horas para las personas que están más expuestas a los rayos del sol, quienes trabajan a la intemperie, practican deporte y están detrás de una pantalla en un exceso de horas. Es importante aclarar que los bronceadores no protegen de los rayos UV, al contrario, sensibilizan más la piel, así que es recomendable si usamos bronceadores utilizar protector solar antes. Acompañar esta práctica con otros elementos de cuidado como pueden ser gorros, lentes de sol, pañuelos, sombrillas, etcétera. Recordemos aplicar protector solar sobre niños y adultos mayores, quienes tienen su piel más sensible. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. La práctica de aplicar protector solar es importante a la hora de prevenir el envejecimiento cutáneo, manchas en la piel y sobre todo el cáncer de piel que ya sabemos que es causado por los rayos UV. Así que recuerde, aplique protector solar sobre sus niños, adultos, cuídese, no se exponga y cuide a su familia.